Cordial saludo. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de una secuencia de vídeos sobre MuseCore. El tutorial de MuseCore en español. Este es el vídeo número 6 de esa secuencia. Si quieres ver los vídeos anteriores, mira la descripción de este vídeo donde encuentras los enlaces a cada uno de los vídeos previos a este que te comparto en el día de hoy. Y bien, mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical. Si tú te dedicas a enseñar o a estudiar la música con toda seguridad en este canal, habrá información importante para ti. En el día de hoy vamos a mirar cómo convertir una partitura obtenida en el formato music xml. Mira con los problemas que las podemos abrir, hay unos problemas de distribución de sistemas, hay unos problemas de espaciados, hay unos elementos que debemos ajustar para que podamos obtener esta apariencia. Mira, te voy a invitar a que tres pentagramas se conviertan en dos pentagramas, posiblemente una reducción para piano. Y mira cómo los espacios van a lograr quedar de una manera muy bien optimizada. Distribución de sistemas, compases, pentagramas por página, aprovechando el máximo de espacio y logrando una presentación acorde a la altura de la música que quieres presentar. Así que te doy la bienvenida. Cuando queremos conseguir una partitura en internet, generalmente es más factible conseguirla en formato music xml, que es un formato libre y un formato compatible con la mayoría de los editores de partituras. Entonces, en MuseScore tienes dos opciones. Uno de ellos es viniendo acá a la opción archivo, centro de inicio, y puedes ingresar directamente a buscar en el portal de MuseScore. Escribimos, damos clic en ok. Y esto nos abre una ventana del navegador en donde podríamos acceder al repertorio que estemos buscando y lo podríamos descargar para abrirlo en MuseScore, ya sea en el mismo formato nativo de MuseScore o en un formato music xml. Otra opción que hemos visto en esta secuencia de tutorial de MuseScore, en los diferentes videos, se llama notflight.com. Aquí podrías, en el apartado de comunidad, también buscar diferentes partituras que han subido los diferentes miembros de esta plataforma. Y mira todas las opciones que encuentro de descarga. Entonces, generalmente, esta opción de descarga podría ser en formato music xml. Cuando ya has descargado la partitura de tu equipo, ahora lo que te corresponde hacer es cómo abrir un formato music xml en MuseScore. Vienes acá a la opción archivo, abrir, y allí en abrir está ese formato disponible. Elegimos entonces lo que hemos descargado. Y mira entonces los diferentes problemas que tenemos. No están bien distribuidos los sistemas. Y vamos a hacer una serie de pasos para que logremos una excelente apariencia al final de este video. Lo primero que estamos echando de menos es que no está el marco acá en la parte superior para el título. Vamos a lograrlo. Te lo mostraré. Seleccionamos este compás. Vamos a la opción del menú Añadir, Marcos y vamos a agregar insertar marco vertical. De esa manera ha agregado acá ese campo. Ahorita a continuación vamos a agregar entonces el título. Vienes nuevamente acá a Añadir texto, título y acá puedes agregar el texto que necesitas. Ahora vamos a agregar los datos del compositor que generalmente van en este costado. Mira en este recuadro escribes lo que necesitas. Voy a presionar shift enter y creo que esta sería la información suficiente para el recuadro del título y del compositor. Ahora te voy a invitar cómo agregar una llave que una estos pentagramas. Generalmente el apartado para crear un grupo o brackets o llaves de pentagramas que unan de manera uniforme todos estos pentagramas, estos diferentes instrumentos. Vienes acá al menú paletas y allí encontrarías uno llamado llaves. Míralo acá está. Si tú no lo encuentras visible seguramente tendrías activado acá una opción donde dice agregar paletas y al dar clic derecho allí podrías agregar esa paleta llaves que nos estaba haciendo falta. Bien entonces en este caso selecciono el compás de origen y presiono shift y me voy a estar al compás de destino. De esta manera estoy indicándole a Musker que la llave que voy a agregar va a unir los tres pentagramas y elijo esa llave y mírala allí está. El siguiente paso que es opcional es el de unir la línea divisoria de cada compás con todos los demás pentagramas. Das clic sobre ella y la arrastras. Das clic sobre ella y la arrastras y mira que de esa manera se han unido todas las divisiones de compás en todos los sistemas. El siguiente paso que vamos a mostrarte es cómo cambiar las claves de un pentagrama. Esto también está acá en la opción de paletas y mira que tienes una llamada claves. Seleccionas la anterior y acá das clic en la nueva. Acá seleccionas la anterior y aquí das clic en la nueva. De esa manera puedes cambiar todas las claves que desees. Ahora voy a mostrarte cómo octavar toda esta melodía para que quede una octava arriba. Das clic sobre una de ellas, clic derecho, seleccionar y acá eliges todos los elementos similares en el mismo pentagrama. De esa manera has elegido todas las notas hasta el final de la partitura y ahora presionas command en mac o control en windows y flecha hacia arriba. De esa manera movemos toda la partitura de ese instrumento una octava. Hacemos lo mismo con el siguiente. Seleccionar todos los elementos de este pentagrama. Command en mac, control en windows, lo mantienes presionado, flecha hacia arriba y ya lo hemos logrado octavar. De principio a fin. Como deseo enseñarte en este vídeo cómo unir esta melodía con la de este otro instrumento para que queden en un solo pentagrama. El proceso que te voy a compartir es cambiando de capas, que es un tema que vimos en el vídeo anterior de esta secuencia, es decir el vídeo número 5 y en este momento estamos en el vídeo número 6. Vamos a presionar este compás, nos desplazamos hasta el final, seleccionamos el último compás de ese pentagrama, nos ubicamos nuevamente en el inicio y allí vamos al menú herramientas, al menú intercambiar la 1 por la 2. De esa manera nos hemos llevado todo el contenido de esta música para la capa 2. Ahora te voy a mostrar cómo llevarnos esto para este lugar. Como toda la música de este pentagrama está en la capa 1 necesitamos un punto de referencia que esté también en la capa 2 como sucede en este pentagrama. Para ello entonces nos ubicamos en este compás, activamos el modo de escritura con la letra n y presionamos el número 6 que indica la blanca y el número 0. De esa manera ya tenemos también este silencio de acá en la capa 2. Ya te voy a mostrar por qué era necesario este procedimiento. Y aquí se nos hace necesario usar un filtro de selección. El filtro de selección lo encuentras por acá en el menú ver y usamos el filtro de selección. Se abre esta sección en este lugar. En esta sección de acá vamos a elegir que nos interesa estar copiando y pegando solamente el contenido de la capa 2. Entonces al estar seleccionando toda esta región de principio a fin, al darle control C, va a guardar en el portapapeles solamente la información de la capa 2, la que hemos seleccionado en este lugar. Damos clic acá en este primer elemento de la capa 2 y presionamos control V. Y mira que de esa manera ha unido la música que teníamos en el segundo pentagrama con la del primer pentagrama. Ahora podremos borrar entonces este segundo pentagrama. Para ello vamos o con la letra I, mira que la letra I abre de nuevo el listado de instrumentos que estamos usando o también puedes venir al menú editar instrumentos y allí tienes la opción de cerrar este desplegable. Mira, todos los pentagramas tienen un desplegable pero tú cierras específicamente el que vas a eliminar y se activa acá la opción remover. Aceptar y mira, tenemos entonces estos dos pentagramas. Ahora tenemos una dificultad con las plicas. Ya te voy a mostrar cómo lo solucionamos. Vamos a seleccionar todas las notas de la capa 1. Seleccionar. Vamos a la opción más. Y luego vienes acá y eliges que quieres todos los elementos de la misma voz. Vamos a activar que queremos seleccionar todos los elementos de la misma voz y del mismo pentagrama. Aceptar. Y con la tecla X vamos a modificar la dirección de las plicas. En este caso queremos que las plicas queden generalmente hacia arriba. Vamos a seleccionar la otra voz. Clic derecho. Seleccionar. Más. Todos los que están en la misma voz en el mismo pentagrama. Aceptar. Y presionamos la X. Y ahora más adelante vamos a revisar en qué lugares no coincidió bien la dirección de las plicas para hacer una reubicación de las plicas de manera individual. Por ejemplo acá en este caso con solo dar clic en ella. Presionas la X y de esa manera ya estamos depurando más las plicas de ese lugar. Algunos detallitos están por allí pendientes y ahorita lo vamos a resolver. Vamos por acá. Mira aquí también hace falta modificar esa plica y así sucesivamente con todas las demás. Vamos a eliminar a continuación todo este texto de lyrics que hacía parte de un arreglo para coro pero como en este momento estamos haciendo una reducción para piano no necesitaríamos el texto. Seleccionamos la primera sílaba. Clic derecho. Seleccionar todos los elementos similares y presionamos o la tecla suprimir o la tecla backspace. Y mira, de esa manera hemos eliminado. Voy a hacer control Z. Mira las distancias que hay entre los pentagramas. Es una de las ventajas que tiene MuseScore que se va adecuando al espacio que tiene en la hoja de trabajo. Voy a eliminarlo nuevamente. En mi caso con la tecla backspace. Otro aspecto muy importante cuando estás trabajando con una partitura es distribuir los sistemas por página. Ese podría ser un dolor de cabeza que ahorita te voy a dar información para que lo resuelva supremamente fácil. Mira que acá hay unos elementos semi ocultos. Estos son los saltos de línea para cambiar a otro nuevo sistema. Y estos son los saltos de página. Voy a eliminar este salto de página porque por causa de este salto de página es que está esta zona vacía. Mira ahí. Mira que aquí también otro salto de página lo elimino. Y de esa manera va a quedar un poco más coherente nuestra zona de trabajo. El siguiente procedimiento que nos conviene hacer es distribución de compases por cada sistema. Recuerda que en otras veces habíamos visto por acá en el menú formato. Venimos a añadir borrar saltos de sistema y vamos a obligar a que todos los sistemas tengan la cantidad de cuatro compases. Bien. Otro procedimiento que debemos hacer es la distancia que debes de tener entre un sistema y otro. Ese lo solucionamos de la siguiente manera. Venimos al menú formato. Luego a estilo. Allí está la opción página. Y aquí está una opción que se llama distancia mínima entre sistemas. Mira que podemos presionar para que se vaya la opción por defecto. Y se realizan unos ajustes allí que podrían ser los que te interesan. Vamos a cerrar acá y te muestro. Mira se han agrupado de a 5. Y si no quisieras esas distancias podrías modificarlas. Voy a mostrarte de nuevo formato, estilo, página. Desde acá podrías ir aumentando o disminuyendo esa distancia que hay entre los diferentes. Mira ahí la estoy aumentando. Voy a disminuirla nuevamente hasta que encuentres la que te interesa. En este momento voy a dejar la opción por defecto para que mi score me sugiera el propio espaseado y le digo aceptar. Y mira que hemos logrado mucha uniformidad en todo el contenido. Además del ajuste automático que hicimos ahorita por acá por el menú formato añadir borrar saltos de sistemas con el cual distribuimos todos los compases de a 4. Recuerda que también puedes hacer un ajuste manual con la tecla enter. Si tú quisieras que este tercer compás en realidad quede al final a la derecha, seleccionas acá y presionas enter. Voy a hacer lo mismo con este. Acá elimino este salto y deseo que quede día 3. Entonces me ubico acá. Presiono enter. Elimino este salto. 1, 2, 3. Presiono enter. Por ejemplo si quisiera que estos quedaran día 4. Borro este. 1, 2, 3, 4. Y acá al final presiono enter. Listo. Ahora sí tengo mi distribución manual de compases por cada línea de pentagramas y de sistemas por páginas. Ahora que ya tengo mucho más espacio visible, vamos a terminar de editar lo de las plicas. Clic acá. Recuerda que es con la letra X. Vamos a mirar. Mira por ejemplo estos objetos acá que no corresponden. Vamos a bajarlos. Ahí están mejor ubicados. Acá también hay otra plica. X. Problema de plicas. Acá nos está sobrando este regulador. Suprimir. Así vamos definiendo los diferentes detalles que nos quedaban faltando en la partitura. Estos ajustes son necesarios porque acabamos de importar un formato XML que a veces nos puede generar errores. Sobre todo cuando corresponde un formato XML de una versión anterior. En el 2021 se hizo una actualización muy interesante sobre el formato XML que reduce mucho más este tipo de conflictos y nos demandaría mucho menos trabajo al momento de estar haciendo los ajustes finales de una partitura. Vamos a mirar de nuevo que hará falta modificar o actualizar. Acá por ejemplo nos falta un calderón que también señale la nota de la parte de arriba. ¿Cómo agregamos un calderón? Recuerda venimos por acá a la opción de ver paletas y está en articulaciones y como la nota ya está seleccionada en la partitura simplemente presionamos el calderón. Cuando ya tienes una partitura terminada tienes dos opciones para hacer a continuación y sería tomar la decisión si deseas exportarla como formato PDF, lo cual lo puedes lograr por acá por el menú archivo, exportar y encontrarías la opción como archivo PDF o también podrías guardarlo como imagen y te permite elegir cuando estamos en formato imagen que elijas si quieres que el fondo sea transparente o si se aprovecha esta misma apariencia con el fondo personalizado que tú tengas. Voy a elegir fondo transparente exportar. Le ponemos el nombre. Lo guardamos. Voy a abrir una de las imágenes que se acaba de guardar para mostrarte la fidelidad del archivo. Mira una excelente resolución y la diferencia de este tipo de exportación por imágenes es que cada página se va a guardar por separado. Mientras que cuando tú guardas un archivo en PDF todas las páginas van a quedar en un solo documento. Bien espero que este sexto vídeo de la secuencia del tutorial de MuseScore te esté pareciendo interesante. Recuerda si aún no has visto los vídeos anteriores te invito a que mires los enlaces en la descripción de este vídeo. Mi nombre es Luis Carlos Moreno esto es Aula Musical un canal para las personas que se dedican a estudiar o a enseñar la música. Si estás en el mundo de la música en Aula Musical hay un espacio para ti. Nos vemos en el próximo vídeo.